Buen día, Roberto Navarro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, ¿vos? Excelente. Feliz día. Esperando la vacuna acá, contamos los días. Sí, sí. Ya llega, ya llega. Ya falta menos. Ya falta mucho menos de lo que pasamos. Un día más. Claro, bueno, esa es una buena manera de verlo, ¿no? Sí. No, lo que uno nota, no solo en Argentina, sino en el resto de los países que van armando sus cronogramas, es que la mayoría, digo, en los primeros tres meses del año, va a tener un nivel de inmunidad que le va a costar mucho más al virus moverse, ¿no? Porque uno dice, uh, bueno, pero todos no van a estar vacunados para marzo. Bueno, pero va a haber una cantidad suficiente como para que después al virus le cueste circular, le cueste encontrar huésped, ¿no? Entonces, si nos vacunamos todos, los que tenemos que vacunarnos, me parece que cuando llegue esa segunda ola, la mortalidad debería ser mínima. Sí, porque además los que van a estar vacunados van a ser aquellos que significan un mayor riesgo, significan más trabajo para el sector de la salud, los que significan que requieren mayores recursos para mantenerse con vida o que, en el peor de los casos, terminan falleciendo. Con lo cual, si vos llegás ya a vacunar, si ese tercio de la población que se calcula que se va a llegar a vacunar durante el verano es el tercio correcto, ¿sí? Que son los mayores de 60, son los que tienen algún factor que los pone en un grupo de riesgo, que son los trabajadores de la salud que están expuestos a cargas más altas del virus. Entonces, a eso le agregás otro 20 y pico por ciento, si querés, de prevalencia de gente que está inmunizada por haber tenido la enfermedad. Bueno, si lo que quedan son los jóvenes, si lo que queda es gente que está sana, por más que el virus siga circulando, va a ser una situación totalmente distinta. Va a ser una pandemia que todavía va a estar ahí presente, pero que no va a tener el riesgo enorme que tuvo este año. Entonces va a permitir, bueno, no tener que volver a cerrar todo para empezar, digamos. No volver a tomar medidas que le tengan un costo muy alto para la actividad económica. Y ese es el punto clave, me parece. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y bajar la cantidad de muertos. Hay dos datos ahí. Bueno, la cantidad de fallecidos... Ahí hay un tema, ¿no? Porque el gobierno en su momento decidió dedicarle en esas conferencias de Alberto, que yo creo que fueran bien importantes, dedicarle una parte siempre a las comparaciones. Y la verdad es que siempre pensaba en las comparaciones que muchos países no iban a decir la verdad. Y yo sabía que acá en general sí se iba a decir la verdad, por el tipo de sistema de salud que tenemos. Entonces ahora se paga un poco ese precio y, digo, la comparación con Brasil no tiene ningún sentido. Digo, pensar que Brasil tuvo menos muertos, que hubo un milagro allá, viste, no tiene ningún sentido. Además uno tiene muchos amigos en Brasil, conocidos, qué sé yo, con los que habla, y fue desastrosa la situación. Claramente Brasil esconde, no sé, la mitad de los muertos. Entonces lo comparás con Argentina, incluso en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es casi la mitad de la población. Digo, hubo un trabajo genuino, se trabajó mucho para tener los datos exactos al día, mientras en otros países estaban tratando de esconderlo. Entonces, bueno, las comparaciones no tienen sentido. Por eso no estaba bueno hacerlo al principio, porque tarde o temprano te iban a cagar. De todas maneras, cuando termine la segunda ola en Europa, me parece que Argentina, que ya está descendiendo en ese ranking nuevamente, va a quedar otra vez. Viste el gráfico de las curvas en Europa, digamos, ya es una U. O sea, ya está el pico de la primera ola, bajó, y ya el pico, en realidad ya es una J, porque el pico de la segunda ola ya pasó al pico de la primera. Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa es que, salvo algunos países en particular, lo que se ve en general en la población, al igual que en Argentina, es el escaso cuidado que hay, ¿no? Porque vos fíjate que en los países orientales, donde ya habían tenido estas epidemias, no está pasando lo mismo. Y lo que se dice hoy es que no pasa lo mismo porque la gente se cuida. Barbijo y distanciamiento. O sea, tienen dos características. Una, que son más disciplinados y que los gobiernos no tienen ningún problema en obligarlos a hacer algo cuando tienen que obligarlos. Y segundo, que ya tienen esa experiencia, entonces usan barbijo y distanciamiento. Porque hoy, con el nivel de circulación que hay en Argentina, donde claramente está bajando, ¿no? Estaremos, no sé, en la mitad de la bajada, ponele, llegamos a un pico y bajamos a la mitad. Si nos cuidáramos, si usáramos bien puesto el barbijo y el distanciamiento, bueno, nos ahorraríamos muchísimos fallecimientos que todavía pueden suceder. Ahora, el gobierno llegó a un momento que dijo, bueno, yo me dedico a que haya camas disponibles, a que haya respiradores disponibles, y hago una campaña para que la gente sepa de qué se trata. Y el resto depende de ustedes, no puedo estar atrás de cada argentino. ¿No? Me parece que en algún momento los estados, no solo el argentino, decían, bueno, mi responsabilidad la cumplí. ¿No? Porque uno, ponele que en diciembre queremos sacar una conclusión. Vienen tiempos de conclusiones porque es el primer año del gobierno de Alberto. Bueno, Alberto tenía que asegurar que no faltaran camas de terapia, como faltaron en muchísimos países incluso desarrollados. Y lo aseguró, ¿no? Y tenía que hacer todo lo posible para que la gente tuviera la información disponible de qué ocurre. Bueno, decirlo lo dijo, claramente. Ahora, después, ¿qué puede hacer para que la gente no salga? ¿O qué puede hacer para que la gente no se relacione de las maneras que se relacione con los medios? Pájale que podría haber hecho un poco más, ¿no? Nosotros siempre discutimos sobre la forma de comunicación. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Si esto en Europa ocurre lo mismo, la gente sale. La gente sale, se contagia y en muchos casos se muere. Entonces, lo que tenía que hacer el gobierno era asegurarnos las camas y asegurarnos la vacuna lo más rápido posible. Y eso lo hizo. Y eso lo hizo, claramente. Ahora, después hay un tema de la enorme diferencia que hay entre personas que se cuidan y que no se cuidan. Pero, no sé, agarrá los medios de comunicación y fíjate, en algunos medios se contagió la mitad de los empleados. Y nosotros ahí adentro no se contagió nadie. No. Y otros se contagiaron uno, dos. Entonces, bueno, no es casual, ¿no? Nosotros somos unos hincha pelota terrible que estamos todo el día con el tema. ¿Qué tal yo? Bueno. En el ámbito laboral no se contagió nadie. Sí. Quiere decir que se puede hacer. Quiere decir que se puede hacer. Bueno, eso extrapolalo a todo el país y eso podría suceder a partir de hoy si la población se cuida. ¿Qué sé yo? Sí. Yo veo acá donde estoy yo, la gente no se cuida nada. Tenés que buscar el horario para ir al submarcado porque no haya gente, porque la gente de entre los submarcados está encima. ¿Encimar, viejo? Claro. Sí, increíble. Claro. Sí. ¿Y qué sé con eso? Y ahí, en realidad, hay algo más que se puede hacer. Vos decías, Roberto, que es que, a ver, hay dos estrategias posibles desde el Estado cuando se quieren regular ciertos comportamientos. Y el Estado de Argentina eligió una, que fue tratar de apuntar a lo óptimo sabiendo que es muy difícil de controlar y de hacer cumplir. ¿Sí? Entonces ahí vos dependés un poco de cómo llegue tu mensaje. Porque hay cosas como las reuniones adentro de las casas y demás que no se pueden controlar. Es una regla casi optativa, si se quiere, o una sugerencia. Para mí, sabiendo todo lo que ya sabemos, sería más interesante otra cuestión que es apuntar a comportamientos más pequeños, pero que sí son fáciles de que la ley se cumpla, digamos, ¿no? Entonces, si vos, por ejemplo, a las personas que van sin barbijo por la calle, les hicieras una multa, bueno, ahí tenés algo que, eso por sí solo no te va a frenar todo, como si te frenarías y lograras que la gente no se juntara. Pero lográs, en esa cosa pequeña, algo que es cumplible. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. Hacer cosas más pequeñas y más cumplibles. Antes de mudarme de acá, estuve un mes pidiéndolo, ¿no? En el caso de la RETA no lo quiere hacer. Y en el caso de otras provincias me parece que no debe ser fácil de instrumentar. Yo te diría que hoy en el país el 50-60% de los argentinos lo das vuelta y no se les cae una moneda al bolsillo. Va a ser difícil cobrar una multa. Sí, también es cierto. Sí, pero por lo menos una presencia del Estado en las plazas. Sí, pero vuelve a hacer... No, bueno, eso yo lo vi en Cava claramente. La decisión de la RETA fue no hacerlo. No. Claramente. Claramente. En todos los lugares donde yo voy no hay una presencia estatal que diga, ponete el barbijo, quédense separados. No, no. Ahora, el tema, y ahora sí yendo a la economía, es que vos tenés ahí, se abren dos caminos. Uno es si tenés segunda ola. Si tenés segunda ola, estás frito, volvés a caer en una recesión y un país con los problemas económicos que tiene el nuestro, la verdad que no quiero ni pensarlo. Y si eso no es así, si nos va bien y zafamos con el tema salud, a mí me parece que igual en el medio hay un montón de cosas. Me parece que hay algo que nunca se mensuró demasiado en el debate público, que es que la deuda con el FMI es mucho peor que la deuda privada. Las deudas privadas vos las vas pagando o renegociando en general y un día cuando no las podés pagar más o caés en default o negociás antes de caer en default una quita. La quita puede ser un poco mayor, un poco menor, no es que la quita que hizo Argentina sea gran cosa. Como no había caído en default, vos no tenés un poder de negociación tan grande. Se consiguió correrlo estos cuatro años para vivir más tranquilos. En cambio, con el FMI, todas las negociaciones que hay y que hubo en la historia fueron con ajuste. El FMI te dice, tiene un plan económico que es estándar para todos los países y te lo pone ahí. Y no importa si hay pandemia, si hubo una guerra, si sos un país desarrollado o subdesarrollado de media orilla, no importa. Nosotros tenemos esta receta, nosotros los fideos lo hacemos así y te lo ponen ahí arriba. Entonces, la baja de gastos, el gobierno eligió decir que no es así, pero bueno, yo elijo decir que yo no conozco ningún caso en donde no haya sido así. No, no hay, ¿te acordás que hablábamos de un informe de la consultora de Álvarez Agis que miró todos? Claro, claro. Y no encontró ninguno que no haya algún ajuste jubilatorio o laboral. Ahora, el tema es que esto siempre es malo, siempre es malo, porque salir de una recesión bajando el gasto es terrible. Lo que hace generalmente es que nuevamente bajas la recaudación porque hay recesión, entonces bajas el gasto más. Bueno, así estuvo Grecia y lo que sufrió Grecia es invisible. Ahora, en el medio de una pandemia, hacer un ajuste es realmente, es muy fuerte. Nunca se ha visto, no puedo buscar una comparación, pero digamos que como mínimo es peor que sin pandemia, ¿no? O decir, ¿cuál es el momento justo de sacar el IFE y el ATP? Qué sé yo, nunca estuve en una pandemia. Lo más tarde posible, diría yo. En general, hay muchos países que ya han anunciado que van a mantener estos planes durante todo el 2021. Bueno, Estados Unidos tuvo un déficit fiscal el año pasado del 15% del PBI. ¡Del 15! Una locura, el triple que en argentino. Los alemanes ya dijeron que el año que viene van a mantener todo el apoyo a las empresas y a las personas. Y en Argentina, bueno, o sea, tenés la pandemia, por eso no puede evitarse decir que tenés la pandemia este y tenés la pandemia Macri. Porque Macri te dejó el acuerdo con el FMI. Porque yo no estoy diciendo que manden al FMI al carajo, ¿eh? Mandar al FMI al carajo, que es una hiper, es quedarte sin reservas, qué sé yo. Lo que digo que ese problema existe. Y ahí sí es que quedarte al lado del mundo. Lo que yo elijo es no negarlo, ¿sí? Que esa supongo que será una estrategia de relación con la sociedad, ¿no? Que tendrá el gobierno de decir, bueno, no va a haber ningún ajuste. Porque también se puede decir, bueno, Roberto, no es un ajuste porque lo que hacemos es sacar lo que pusimos en la pandemia, ¿sí? Bueno, lo que estamos sacando es lo que pusimos en marzo por la pandemia. El tema es cuándo lo sacás. ¿Sí? Porque vos podés decir, bueno, dentro de un año ya pasó todo esto. Las empresas que se hicieron bolsa se levantaron. La gente que está muy mal se levantó. Y ahí lo sacó. Sacarlo ahora, ya se está sacando, ¿eh? El gasto social IFE bajó un 50% el mes pasado con respecto a los tres anteriores, ¿sí? Y eso, ¿viste? Si vos estás en recesión y bajás tanto el gasto, para mí, ¿qué sé yo? Yo digo, por ahí el año que viene, Roberto, pero vamos a rebotar porque si caímos un 12 y vamos a subir un 4. Sí, puede ser, por ejemplo, que crezcas mucho porque hay mucha inversión en construcción porque hoy es un gran negocio construir para la venta. O que haya industrias que reponen stock o que invierten porque les conviene con este dólar. O sea, el PBI te crece por muchas cosas, ¿no? O que exporten. Ahora, vos podés tener el año que viene, un año en donde crezcas 4 o 5%, pero en donde los salarios y las jubilaciones vuelvan a caer respecto a la inflación. Eso es perfectamente posible en estas condiciones que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo haces para sacar a ese 50% de la pobreza? O sea, escribía, ¿viste? Hay un factor igual. Escribía, el otro día, perdón, ¿eh? Yo también. Que publicó ayer, Escaleta en el estape, gran nota de Escaleta, el total de los empleos que se perdieron, tomando en cuenta la producción económicamente activa en este año, 2 millones y medio de empleos se perdieron, que se suman a los empleos que nos faltaban antes. ¿Sí? Bueno, ¿cómo generás esos nuevos empleos? Ahí hay un tema, ¿no? Hay un tema bien importante. Sí, el factor a tener en cuenta también ahí es un factor político, que el año que viene es un año electoral. Entonces, uno se imagina que el gobierno va a tratar de empujar un poco la cuestión distributiva en cuanto a aumentos de salarios y demás para llegar competitivo. Más allá de que uno cree que es un gobierno que lo hace desde la convicción también. Pero uno se imagina un año en el cual, bueno, va a haber un poco más de soga para ese tipo de gastos. Yo no tengo dudas que tiene convicciones de que la gente esté mejor no solo por las elecciones. Yo digo, ahí hay dos cosas. Una vez que vos definiste que no podés romper con el fondo, pero que el fondo te exige un ajuste como a cualquiera del país, podés decir qué haces con la sociedad. Le decís que entre tranquilos, que nos pusimos de acuerdo y no vamos a hacer ningún ajuste. O le decís, sí, miren, nos están exigiendo un ajuste. De hecho, estamos discutiendo si es el 4,5 o el 3,5 el déficit fiscal del año que viene. Y en una de esas lo que tenés son marchas y manifestaciones de quejas, ¿no? Y es mejor. Yo me siento mejor yendo a negociar con el país lleno de marchas, a las puteadas. Ese país que no les gusta, ¿viste? A la derecha. Que yendo a negociar con el país tranquilo, porque yo le doy un poco de comida y le digo tranquilos que no pasa nada, que ya mejora todo. No sé, puedo estar equivocado, te digo lo que hago. En el gobierno igual hay bastante preocupación con el tema de las últimas marchas, porque sienten, como hemos visto todos los que las vimos por televisión, que ya el cuidado que hubo en las primeras caravanas, en la del 17 de octubre y demás, ya no se está dando. Ese es un factor a tener en cuenta también. Por lo mismo que veníamos hablando. Listeramente no creo que no digan lo que ocurre con el FMI por una cuestión sana. No, no, seguro. Y después del otro punto, que yo lo comenté en el panorama ayer, es que la diferencia entre ese 4,5 que está en el presupuesto votado por el Congreso y el 3,5 de déficit que pide el FMI, es lo que se piensa recaudar por el impuesto a las grandes fortunas, que no aparece en el presupuesto y que equivale a un punto del PBI. Con lo cual ahí, ese podría ser el puente para terminar de acercar esas dos posiciones sin tener que hacer un ajuste, o por lo menos así... No, no, esperá, esperá. Bajar al 4,5 igual es un ajuste. Sí, no, más vale, más vale. Me refiero a esa... El aporte, el aporte necesitás. Primero que se pague. Sí. Primero que se pague. Porque vos podés tener o alguna cautelar que te lo frene todo, o simplemente que haya una cantidad de gente que no lo pague. Cosa que sucede con los impuestos habitualmente. Con los impuestos normales sucede que no los paguen. Y segundo que tiene una asignación específica ese aporte. Sí. No es para el tesoro del dinero. Y ojalá que llegue. A mí ya me llegó una oferta de un gran estudio de abogados para judicializarlo. ¿Pero vos lo pagás? No, no, no. Pero yo estoy suscripto al newsletter de ese estudio de abogados. Esas son las cosas divertidas que yo leo. Claro. Ahora, ahí hay un tema bien importante, ¿no? Porque ustedes piensen, lo que está ocurriendo en Argentina, que ya naturalizamos y lo contamos sin hablar de la importancia que tiene, que algo que vota la mayoría del pueblo, el Congreso tiene la legitimidad para poner un impuesto, o un aporte, o lo que sea. Sale, lo vota la mayoría, e igual no se paga por el lofer, por los jueces que juegan para ese lado. Claro. Y estás hablando de 10.000 personas cuando del otro lado tenés, por ejemplo, 11 millones de personas que no pueden comer, y son asistidos por el Estado. Sí. ¿No? Entonces, quiere decir que ya no sirve con ganar una elección, y poner senadores y diputados, y después cuando querés votar, te dicen, va, nosotros vamos a ir, lo dijo Brito antes de morir, vamos a ir, te vamos a hacer una rebelión fiscal, que sabes qué, ¿no? Claro, además, es muy asimétrico. Y es que vos gobernás con esos condicionamientos, ¿no? El lofer hace que vos no tengas las herramientas para gobernar, tan a mano, tan fáciles. Digo, estamos analizando economía juntos, y estamos diciendo, bueno, si lo pagan. Cuando eso no debería existir, ¿no? Pero es que, o sea, conocemos esa realidad, digamos, alguien que no llega a comer, o que no le llegó rápido el IFE, no tiene la posibilidad de judicializar y encontrar un juez que rápidamente le dé la razón. En cambio, una persona de estas 9000 y pico, que sea cliente del estudio, el estudio que a mí me lo mandó es el estudio Pérez Salati, Martínez de Hoz, Grondona. ¿Te suenan los apellidos? ¡Ah, pero qué linda gente! Sí, es el apellido Pac-Bam. El apellido, el estudio Pac-Bam, que es el estudio que fundaron, ahora Martínez de Hoz, hijos, ya no está más, pero es fundador y seguramente tiene algún tipo de participación, Grondona, hijo, y Pérez Salati, que era el recaudador de Macri para la campaña electoral. O sea, esos muchachos ya le están diciendo a sus clientes que hay formas de eludir el impuesto, que van a ver caso por caso, pero que se queden tranquilos, que van a encontrar alguna forma de frenarlo. Y se lo mandan en un mail abierto, yo no me quiero imaginar lo que es el mail privado, porque este es el newsletter. Claro. O sea, imagínate, entonces, digamos, desgraciadamente partimos de la base de que lo van a intentar. ¿Qué es lo que dijo Brito antes de desfallecer? Que lo iban a intentar bloquear eso. Y Brito es el tipo que tiene la plata de muchos ellos guardada en el Banco Mago. Hay que cuidarse lo que uno dice, porque siempre pueden ser tus últimas palabras, ¿no? Y es bien feo en un momento como este. Estamos en un momento donde todos los días fallece gente y la gente tiene hambre y qué sé yo. Bueno, otro tema es que se sigue, otra nota del destape en este caso de Cristian Carrillo, de este fin de semana, que es muy jugoso, es que sigue sin liquidar el campo, ¿no? Y el cierre de noviembre estuvo 20% abajo de la liquidación de noviembre de 2019. O sea, que lo que vos dijiste de que no les iba a tentar esta baja por un tiempito, se cumplió. Bueno, ahí hay un tema de que Guzmán maneja otros números, porque en Estados Unidos vos bajás medio punto de la tasa y es una revolución. Entonces, bajar tres puntos la retención le parecía muy fuerte, como bajar un punto la tasa de interés. Y la verdad que acá en Argentina no te mueve el amperímetro, eso. A pesar de que tenés unos precios de soja y de maíz, es tremendo, ¿no? Que sería muy buen negocio liquidar. Pero bueno, no liquidar es seguir presionando sobre el dólar. A lo mejor habría que probar al revés, Roberto. Si vos decís, en vez de bajar las retenciones, vos decís que en dos semanas las subís cinco puntos, yo creo que van a ser fila para liquidar estas dos semanas. Bueno, mi propuesta era que cuando llegara la época, tanto ahora como la cosecha gruesa, es decir, el primer mes te hago cinco puntos menos, el segundo mes te hago justo la retención que marca la ley, y el tercer mes te cobro un 5% más. Una cosa de premios y castigos, entonces te la diferencio diez puntos entre puntas, ¿no? Para que haya premios y castigos. Pero bueno. Y después viene todo el tema. Vos sabés que cuando vos mirás, o sea, el tema de las jubilaciones ya está, está cerrado, va a quedar así, que es el gran gasto del Estado, y después el otro gasto son los subsidios. Entonces ya se naturaliza tanto la discusión de los subsidios que dicen, bueno, tenemos que decidir si subimos las tarifas. Bueno, subir las van a subir, ya está decidido. ¿Cuánto las subimos? Porque ahí dependen los subsidios del Estado. O sea, se naturaliza que las cuentas de la empresa no se van a tocar. O vos pagas más, o el Estado paga más. En ningún momento se analiza que la empresa gane menos. ¿No? Vos fíjate, a ver, como todo está desvirtuado. A vos te dicen, si estos 10.000 pagan el aporte extraordinario, no va a haber inversiones. Ahora, a esos 10.000 se les bajó bienes personales de un día para el otro. Pregnete se eliminó en 2016. Y no invirtieron nada. ¿No? Entonces vos decís, bueno, a las energéticas no les podemos tocar las tarifas porque si no van a invertir. Pero al mismo tiempo te dicen, mirá que va a haber cortes de luz porque no invirtieron. Sí, igual no invierten. ¿No? Entonces vos decís, sí, pero ¿y...? Porque lo que viene entonces es que, ayer lo dijo el presidente, que en marzo van a aumentar las tarifas. Las tarifas van a aumentar mucho para la clase media alta y alta. Yo siempre digo, guarda que es una clase media alta que ya no es tan media alta y consume. ¿No? Entonces son tipos que consumen y por ahí te consumen algo que vendés vos. Al fin y al cabo siguen siendo clase media, que les fue un poquito mejor que a vos. Y a la clase media le va a subir con la inflación. No sé cuánto se va a inflación del año que viene, pero supongo que 40% va a ser. Y al resto no. Y a los más pobres no. Ahora, ¿por qué no pensamos también si es necesario? ¿Qué sé yo? Después de subir un 3, 4 mil por ciento, ¿realmente hay que subir todas las tarifas? ¿Todas? La luz, el gas, el agua, el transporte, ¿todas? ¿Hay que subir seguro? ¿Y todas para todos? ¿Por qué las dos opciones son? O subo las tarifas o subo los subsidios del Estado. ¿Y la tercera opción? Que las empresas no tengan una suba, no está sobre la mesa. Entonces se nos achicó mucho el menú de opciones, ¿entiendes? Sí. Dentro del ámbito, supongo yo que debe ser eso, ¿no? De los límites que te pone a vos este tipo de democracias que tenemos en la región. Sí. Pero hay que decirlo, hay que saber, hay que... ¿no? Porque el año que viene también van a sacar los precios máximos, porque los precios máximos estaban vigentes durante la pandemia. O sea, se empezaron a desarmar. Y eso, hay mucho alimento ahí, los precios máximos. Sí. Entonces ahí tenés toda una presión. A mí me parece que todo eso que está en discusión, obviamente necesita de una gran fortaleza de parte de la coalición. De convicciones no tengo la menor duda. Y ahí entramos al tema ese que les gusta más a ellos que a nosotros, ¿no? Si hoy está el gobierno con todo su poder, que se basa en la unidad, o no, o no está tan unido. Claro. Y eso juega, ¿eh? Claro, y el bombardeo sistemático de decir que no está unido. Sí, y algunos que le dan letra. Y algunos machos de love que le dan letra. ¿No? Al periodismo mesita de luz. Viste que hay periodistas que están en la mesita de luz de los funcionarios. Y saben lo que pasa en lugares donde estaba el funcionario solo, saben qué pensaba. Y cuando está el funcionario solo con otra persona, son dos personas en la reunión, pero el periodista sabe exactamente lo que pasó ahí y no lo habló con ninguna de las dos. Claro. Que guarda, a veces, hasta esa misma fuente del periodista, tampoco sabe lo que piensa el presidente. Ni de Román Lechman, que está en la mesa de luz de algún funcionario que hace ninguna duda, puso en la nota que publicó y a la mañana bien temprano, la de haber terminado anoche, que el presidente de ninguna manera va a aceptar que el procurador salga con mayoría simple. Pero anoche el presidente, en la nota que le dio a Tene Maniloto, dijo que no le parecía mal, que no era anticonstitucional. Es la primera vez que hace una declaración acercándose a esa posición de Cristina. Sí. Entonces yo no sé si el que le dio la información a Lechman sabe lo que piensa el presidente, pero genera desunión. Claro, pero opera para decir que el presidente opina una cosa que no opina. Y yo no entiendo a quién le sirve la desunión. Porque no es que Cristina, Máximo o Massa, alguien quiere que Alberto le vaya mal. Porque si Alberto le va mal y se van en tres años, vuelve la derecha. Ninguno de ellos va a reemplazarlo. ¿No? Porque son parte del gobierno. Así que nadie quiere que le vaya mal a Alberto. Puede haber diferenciado opiniones. Pero nadie de la coalición quiere que le vaya mal. Si le vaya mal, lo vuelve a la derecha. Si se juntaron, ¿para qué se vaya a la derecha? Así que esos ruidos a mí me parece que son malos. Y yo no digo que están peleados y qué sé yo. Pero me parece que hay que... Cuanto más unidos estén, mejor, digámoslo, ¿no? Sí. Sí, porque ellos son un bloque. Ellos no, pero la tienen re claro. Ellos no la política. Ellos también se pelean. El tema es que sus jefes siempre están ahí juntos. A la hora de... O sea, tienen los intereses mucho más unívocos. No hay lugar para confusión de cuáles son los intereses que discuten. Esta coalición, como toda coalición popular, representa a distintos sectores que tienen un rumbo en común y algunas discrepancias. discrepancias. A EA no tiene discrepancias. Claro. Tienen un rumbo en común, la misma estrategia, la misma táctica, y en todo caso tienen varias figuritas que pueden ir cambiando, depende de qué les sirve. Claro. Encontrar una disidencia en AEA. Te lo funden. Qué bárbaro eso. Vos sabés que además hay un tema ideológico y hay un tema de decir, bueno, yo soy el dueño del país y no me importa lo que vos opines como político. Porque en el fondo, por ahí les serviría pagar el aporte. A mediano plazo, ni siquiera a largo plazo. Es decir, ayudar a que Argentina salga de esto. Sí. Para que arranque. ¿Entendés? Sí, pero tenemos una... A mí entendernos, vos conocés mucho más el rubro, pero tenemos un gran empresario totalmente disociado del destino del país. Sí. No sé si en todos los casos está realmente disociado, pero quieren estarlo, ¿no? Quieren estarlo. No depende, por ejemplo, el tipo, la principal empresa de la Argentina, que es Techin, no depende de cómo le vaya a la Argentina, cómo le vaya a la empresa. Al revés. O sea, cuanto peores sean los sueldos en dólares en la Argentina, mejor para ellos porque le venden al resto del mundo en dólares y pagan sueldos en pesos. Claro. Y ese es el tipo que los lidera. Sí, él y Manieto, ¿no? Él y Manieto. Por eso. Se supone que Manieto sí depende en buena parte de los ingresos de los argentinos. Sí. Sí, Manieto un poco más. Sí, pero... De paso, Techin duplicó los precios casi, ¿eh? Techin duplicó. El que no depende de los salarios argentinos es Prado. El embajador está en sueño. El embajador... No, claro. Edward. Le queda poco tiempo, así que... Ah, claro. Y sí cambia el gobierno. ¿Quién mandará a Joe Biden de embajadores? Ya nos mandaron un tipo que era abogado de las empresas y un juez para manejar el lofer. Esos fueron los últimos dos embajadores yankees. Claro. ¿Qué nos queda ahora? Claro. Hoy, o ayer en realidad, los medios de Estados Unidos daban como noticia que el elegido para ocupar la Secretaría de Estado por Joe Biden es un tipo que se llama a Antony Blinken, que fue el subsecretario de Estado de Hillary Clinton durante la gestión de Barack Obama. Con lo cual podemos pensar que habrá alguna continuidad en ese sentido con el que había sido el último gobierno demócrata. Ahí lo que piensan en el gobierno es que, bueno, que Trump era como más proteccionista de lo que es habitualmente Argentina y que entonces le cerraba un poquito más la cosa. No es que piensan que Biden va a ser un amigo, ¿no? No, no. Que era un poquito más complicado que incluso que los republicanos promedio en esas cosas. Pero todo el tema del loafer, ¿eso no va a cambiar? No, para nada.